Muy buenas tardes audiencia de Fútbol de Radio y bienvenidos a una semana más a la que es su casa. Una semana importante, interesante. Hoy, para ser lunes, está fenomenal el partido que tenemos esta noche de Liga. Hay un Girona Atleti de Bilbao. El Girona que es el único equipo que le puede quitar el liderato al Real Madrid. Si vence, pues el equipo de Ancelotti sería segundo al término de esta jornada, que es la número 14 en Primera División. El martes y el miércoles tenemos Liga de Campeones, con cosas importantes en juego. Por ejemplo, la clasificación del Atlético de Madrid mañana martes o el primer puesto para un FC Barcelona que llevo diciendo no acaba de arrancar, pues semanas y semanas y semanas. No acaba de arrancar el equipo de Xavi Hernández y el domingo hay un Barcelona Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Así que, aquí estén todos los días en Fútbol de Radio, que tenemos una semana muy interesante. El Real Madrid, como decimos, es líder. Nos preguntábamos el viernes, a ver cómo reacciona el equipo de Ancelotti con todas las bajas que tiene. Y justo antes de empezar el partido, baja de última hora, Brian, que iba a ser titular. Rodrigo jugó en su lugar e ironías de la vida, porque iba a ser suplente y luego fue el jugador más destacado. Y no fue el más destacado, pero sí cumplió con su objetivo, Lunin. Portería cero, unas buenas paradas, pero no hay debate. Ancelotti dice que cuando esté Kepa, este va a ser el titular. Creo que lo importante es que Lunin ha estado listo, pronto. Cuando se ha lesionado Kepa, lo ha hecho muy bien. Yo creo que Kepa volverá por el partido contra Granada. Contra Granada, Kepa está bien, va a jugar. María Trisac, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues por esto preguntamos este mediodía. Queremos saber si nuestros oyentes ven justo que haga lo que haga Lunin, pues nunca vaya a ser titular. Así que ya saben que en el número de teléfono 693 70 14 81, 693 70 14 81, nos pueden dejar todos los mensajes. Y además por participar entran en el sorteo de un sorteo de ibéricos, cortesía de tu jamón directo. ¿Por qué te ríes? Porque Vicente lo ve haciendo muchísimo asapaviento. ¿No te parece bien la pregunta, Vicente? Ya empezamos, no. Ni me parece bien la pregunta, ni me parece bien que el primer audio del programa sea ese. Ni me parece bien ese planteamiento después de una victoria magnífica del Real Madrid ayer. Está por Sergio Valentín. Es que yo no estás tú de presentado. Aquí llevo toda la mañana convencido. Digo, verás tú que van a estar con el dedito dándole la vuelta a Lunin. ¿Por qué? Porque ha dicho Carlo Ancelotti, no juego a ser periodista deportivo. Juego a ser entrenador de fútbol. Si tuviera una lámpara, la del genio, y pudiera pedir un deseo de viajar al pasado, me encantaría viajar a cuando Vicente era jefe de deportes de esta casa, y yo era un redactor, y cada vez que él presentaba un programa, ir a tocarle las narices con el sonido que elige, el tema que elige. Y si pudiera viajar al pasado, porque ya mi memoria no me ha dado para tanto, estoy seguro de que lo que estamos haciendo hoy, él lo ha hecho en el pasado. O sea, de buscar a ver el tema del que se habla. No creo. Esto se llama, ¿sabes cómo se llama? Periodismo. Me parece un tema tan menor, en lugar de hablar del liderato incontestable del Real Madrid, salvo por el Girona esta noche, me parece tan menor el asunto de la portería. Jaime Ugarte, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juanma Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, director. Hoy ha venido, por ejemplo, Nacho Crespo, que es madridista, y me ha dicho, no me digas, Sergio, que Ancelotti ha dicho que Kepa va a ser titular, pero si Lunin está siendo mejor que Kepa, habrá madridistas. ¿Puedo ir a buscar a Nacho Crespo para que me diga de qué vamos a hablar el resto del programa? ¿O puedo opinar yo de lo que también crea? Estoy poniendo a Nacho Crespo como ejemplo de madridista, que piensa que debería de jugar Lunin y no Kepa. Madridista omnímodo, vamos. Bueno, ya veremos luego si hay madridistas que escriben a Laura Pons, nos mandan una nota de WhatsApp y piensan que Lunin debería tener su oportunidad. Si es lo que habéis preguntado, la gente va a responder sobre eso. A mí no se me ha preguntado sobre eso. A mí, simplemente, ni siquiera se me han dado las buenas tardes. Yo lo único que he hecho es opinar lo que a mí me da mi real gana. Yo ya estoy cansado de ti y llevamos dos minutos de programa. Juanma y Jaime, ¿os parece ilícita la pregunta y si es así queréis responderla? Todas las preguntas son ilícitas y yo creo que Kepa Arrizabalaga es bastante mejor que Lunin. Perdona, no solamente cree eso, sino que Jaime está de acuerdo conmigo en que no cabe la pregunta. Porque Jaime él mismo se me ha adelantado con su gestualidad cuando habéis lanzado la pregunta y diciendo, vaya pregunta, es que no cabe pregunta. Madre mía, Vicente. Es que Lunin es buen portero y lo está haciendo bien. Es obvio, lo está haciendo bien, pero está en el segundo. Por eso el Real Madrid, cuando se lesionó Tibo Curta, que es el número uno indiscutible, pues firmó a un portero de garantías como es Kepa Arrizabalaga. Pero a ti no te da más seguridad Lunin que Kepa. Juanma. Bueno, pues yo lo que creo es que no se pueden hacer críticas por paisanaje. Es decir, Jaime Ugarte no puede decir que Kepa es mejor. Puede decir lo que quiera. Que es el portero más caro de la historia del fútbol y que pagaron 80 millones el Chelsea y que el Real Madrid, ¿qué le ha firmado? Pero hombre, a ver si los del Real Madrid son de Bilbao. Es decir, que Kepa es mejor. ¿Quién ha firmado a Kepa Arrizabalaga? Es que no digas que porque es paisanaje. Es decir, que Kepa es mejor que Lunin, porque es de Ondarra, no me parece ni medio normal. ¿Curtois es mejor que Kepa? ¿Y es belga? No, si el debate no es Courtois. El debate, yo quiero decirte... Pero que no digas que es de Ondarra, porque es mejor portero. Por si te sirve de algo, quiero decir que la pregunta me parece pertinente, que yo voy a doblar esta pregunta esta noche en el primer palo y que no me parece ni medio normal lo que dijo ayer Carlo Ancelotti. No sabe, no sabe. Ahora, escucha. No, no, entonces se acabó. No hay ningún debate. Sí, sí, claro. No, no, es que lo tiene claro. Que él lo tiene claro. El entrador Real Madrid lo tiene claro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero me quieres el número uno. Pero me queréis dejar, no os lancéis como velociraptors, que os conozco. Vamos a ver, no hay debate, no hay debate. Sigamos al siguiente debate, porque como Ancelotti sabe más que nosotros, no hay debate. ¿Cuál era el siguiente tema que tenías? ¿Tenías alguno sobre Xavi Hernández? No es así, Juanma. No hay debate porque Xavi Hernández sabe más que nosotros. El siguiente, porque sobre la letra de M. Que haga lo que quiera, Simeone. No hay que sepa más, yo he dicho que el entrenador del Real Madrid lo tiene claro, para él. ¿Puesto? Y ahora sobre... Y escucha, y la directiva del Real Madrid lo tenía claro cuando le firmó. Escúchame una cosa, Jaime, por favor, no hagas trampas al solitario. Por supuesto que nadie está debatiendo a propósito de si Ancelotti lo tiene claro o no. Lo tiene claro. La directiva del Real Madrid cuando lo firmaron. Lo tiene claro, porque lo dijo ayer. Lo tiene clarísimo. Sobre eso no hay debate. Pero y la directiva cuando le firmaron... La directiva... Jaime, estás haciendo trampas al solitario. La directiva se lesiona... Y Hugo Curta. Y quiere un portero de garantías. Y necesita un portero de garantías. Y de lo que hay en el mercado... Sí, sí. Quepa, me parece una buena opción. Correcto. Yo no digo que te pase a un mal portero. No, pero que si la directiva... Déjame que termine. Si la directiva y el entrenador entienden que el UNIN puede ser perfectamente el portero del Real Madrid y firmar un portero de estos veteranos, que se ha hecho otras veces un portero para cubrir las espaldas por si hubiese... Y si no tiras del del filial... Perfecto. Pero dicen, no me da la garantía, quiero un portero acostumbrado a estar... Y por eso firman la quepa. Bueno, eso sería una decisión de la dirección deportiva. Eso. Pero no estamos discutiendo sobre si lo tiene claro o no lo tiene claro Ancelotti. Si lo tiene claro Ancelotti como lo tiene y sabe más que nosotros, siguiente pregunta. ¿Puedo hacer...? Voy a replantear... Dejadme que haga la pregunta otra manera, ¿vale? Déjame... 30 segundos nada más para decir que justo, que a mí me parece muy inconveniente, que justo... Minutos después de que Lunin haya sacado una mano, como dicen los modernos ahora, los panenquitas, valor-gol, me parece que no sé qué gana el entrenador del Real Madrid diciendo justo después de eso que su portero esquepa. Porque puede decirlo de cien mil formas. No, no, no lo tengo decidido todavía. Lunin está extraordinario. Porque, escúchame una cosa, ¿qué pasa? Porque no juega deportivo, porque es una pregunta para periodistas deportivos, para entretenernos. Ya termino, Sergio. Escúchame una cosa, ¿qué pasará muchísimo mejor que Lunin? No, mejor. Yo no digo muchísimo. Mejor. Pero no lo ha demostrado en el Madrid, ¿eh? Bueno. No lo ha demostrado, ¿eh? No lo ha demostrado. Dejadme decir solo una cosa y luego os hago la pregunta de otra manera, ¿vale? Una cosa es ser mejor y otra cosa es estar mejor, que es distinto, ¿vale? Ya sé que la portería es una posición distinta a las demás, ¿vale? Pero un futbolista puede ser mejor que el suplente, pero pasar por un mal momento y que el suplente se gane la titularidad. Eso ha pasado miles de veces. En el Real Madrid pocas veces, porque los titulares son muy titulares. Cuando estaba Morata en el Madrid y metía gol y estaba Cristiano, o Benzema sabías que no iba a jugar. Y os hago la... Pero la diferencia es que Kepa no es ni Benzema, ni Cristiano, ni Courtois, ¿vale? Kepa viene de no ser titular en el Chelsea y de ni siquiera ser convocado para la selección española, ¿vale? Vale, entonces yo os hago la pregunta de otra manera. Y a mí Kepa me parece un buen portero, ¿eh? Imaginar que no sabemos nada de Kepa ni de Lunin, ¿vale? Empieza la temporada, jornada 1. Y tenemos que analizar lo que hemos visto de Kepa y de Lunin. ¿Quién nos está pareciendo mejor portero? A mí me parece que... Vamos a ver, Lunin. A mí me parece que mejor Lunin. Y es que ya hemos hablado de esto antes que ahora. O sea, es que en su momento yo creo que Ancelotti resuelve mal esa papeleta. Porque Lunin no estaba mereciendo que le ventilaran como le ventilaran. El chico se va a ir. Se va a ir. El otro día estuvo reunido con Jorge Méndez. Y el 1 de enero queda libre y se va a marchar porque quiere minutos, ¿vale? Pero, coño, ¿qué ganas tú como entrenador del Real Madrid diciendo eso? Hay 200.000 formas de decirlo sin decirlo. Mira, voy a contar dos cosas muy rápidas. Hubo una etapa en el Real Madrid en la que tenía dos porterazos. Que eran Mariano García Ramón y Miguel Ángel. Yo recuerdo, como aficionado chavalillo al Real Madrid, que se comentaba en los mentideros, y era verdad, que uno de ellos era titular y el otro suplente. Titular, suplente, titular, suplente, titular, suplente. Se lesionaba Miguel Ángel. Cogía la portería García Ramón. Y como era tan bueno como Miguel Ángel, cuando se sanaba a Miguel Ángel no se hacía con la titularidad hasta que se lesionaba a Mariano García Ramón. Luego, segunda cosa que quiero comentar. Cuando Mourinho, después de toda la escandalera con Iker Casillas, deja el Real Madrid, llega al puesto de entrenador Carlo Ancelotti. Primera decisión de Ancelotti. Dice, ¿cómo era? Decía. Casillas, Champions y Copa. Diego López, me parece que era en ese momento, Liga. Y hay alguien en el Madrid que manda algo, que le llama y le dice, Carlo, ¿para qué te metes en estos líos? Alguien en el Madrid que le dice, ¿para qué te metes en estos líos? ¿Para qué esto? No sé. O sea, bueno, pero como sabe más, siguiente historia. Con el Barça. Pero que no te agarres aquello. No sé si he dicho sabe más, creo que no. Yo he dicho que el entrenador, que normalmente es el que tiene. No, pero aquí venimos a polemizar a diario. Ancelotti, digo yo, ¿no? Que sabe más, porque venimos a polemizar a diario a propósito de gente que pone más de fútbol que todos los que saben. Sí, pero eso no quiere decir que se le pueda criticar. Fernández, ya que pensé que también le damos palos, aunque estabais poniendo en dudas. No, no, cuidado, no, futbolísticamente es otra cosa. Y estoy hablando futbolísticamente. Oh, claro. Saben más, vale, ya partimos de esa premisa. ¿A Juan Manuel le gusta? No, digo que no hay debate, si sabe más, es que el argumento de los entrenadores saben más. Es que no hay debate. No, es que nos vamos todos a casa. Yo quiero decir, me permitís, quiero decir dos cosas. La primera, responder a Sergio y la segunda, responder a Juanma. Respondiendo a Director 1. Director 1 a esta hora, porque Director 1 a partir de las 11 es otro. Director 1. Sobre el estado de forma, no hay debate, porque es un debate totalmente periodístico, por el cual el entrenador del Real Madrid, que ve a todos entrenando cada día, yo creo que no acepta, y por eso responde ayer, que no acepta que haya debate, porque el debate se reabre periodísticamente tras jugar contra el Cádiz, contra el Rayo y contra un rival irrecordable que no soy capaz de rememorar en Champions. Y entonces, Ancelotti dirá, ya, pero es que en Madrid se juega la Champions contra el City, contra el Chelsea, contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, contra no sé qué, la Liga y todo ese cuanto. Con lo cual, no puede ser que estos tíos me igualen, porque ha parado tres partidos consecutivos contra rivales menores, me van a poner al mismo nivel al tío que yo veo entrenando todos los días, a uno y al otro. Con lo cual, para él no hay debate. Y respondiendo a Juanma, efectivamente, tampoco hay debate, porque resulta que a Ancelotti, como a mí, le molesta que ayer, después de ganar 0-3 en Cádiz, con la cantidad de bajas que llega el Real Madrid, haciendo un partido espectacular, con un Rodrigo que no tenía que haber jugado, y resulta que le fastidia que lleguéis a rueda de prensa, sin tener ni puñetera ya de fútbol, y le digáis lo que tiene que hacer. Looney está justiciado. Escucha. Y ahora parece que... Yo quiero ver. Escucha, ¿y si llega a hacer un fallo? ¿Los sigan a hacer un fallo? Perdona, el próximo partido del Real Madrid es ante Granada. Correcto. ¿Vale? Ahí está. Las paradas, para mí, tienen la misma dificultad, dependiendo de que... No, si lo hace uno del Cádiz o uno del Barcelona, es más difícil o no. Y los puntos valen los mismos, y no sé qué. Pero las semifinales de la Champions las juegan quienes lo juegan. No he dicho ninguna mentira. Ahora, entonces, si ante Granada, utilizando tu argumento, ¿vale? ¿Kepa se zampa una? Sí. Yo quiero ver, a ver, si se vuelve a hablar otra vez de esto, ¿eh? No, no, si hay debate antes, independientemente de que se lo zampe. Independientemente de que se lo zampe, porque me decía, a lo mejor el mejor Kepa es mejor que el mejor Lunin. Pero Kepa en el Madrid no ha demostrado ser mejor que Lunin. No lo ha demostrado. No ha tenido mucho tiempo tampoco, ¿eh? Que Courtois tampoco empezó al principio para todas las todas. Escucha, bueno, pues la gente necesita también un periodo de atras. Pero es mejor, ¿eh? Ha tenido más tiempo que Kepa que Lunin para demostrar. Y no ha demostrado... No, pero es un recién llegado, ¿eh? Es un recién llegado, ¿eh? Sí, pero un recién llegado. No conoce los defensas, no conoce los defensas, no conoce los melas. Pero que Lunin no tenía ritmo de competición y ha demostrado... Pero Lunin conoce, ha entrenado mucho más tiempo con el Real Madrid, con las defensas del Real Madrid. Igual que ayer gestiona bien lo de José Lu, que inexplicablemente hay una jugada en la que no entendemos que le pasó por la cabeza. Y lo gestiona bien, porque si tú en ese momento le quitas o le quitas más adelante, le estás matando. Le estás matando. Esto lo ha gestionado fatal. Porque, ponte, él da por hecho que va a volver el sábado, creo que es, ¿no? Sí, contratado. Bueno, ponte lo que te dice Sergio Valentín. Tú ponte, ojalá, Dios no lo quiera, que recae de su lesión. O que mañana dice, uh, se lleva aquí la mano atrás, otros 20 días de lesión. No, no, que recae, no, no. Y tienes que... Lo de Sergio es más... Y tienes que jugar con Peter Luna. No, no, es más ventajista. Pero tú imagínate qué motivación tienes. No, no, perdona. Pero qué motivación si es un portero del Real Madrid. Tiene que tener toda la motivación del mundo. No, que no cambies el enunciado que lo de Sergio es aún más ventajista. Hay que asegurarles el pucho. Sergio ha dicho que para él... Puesto que Lunin llega imbatido al partido frente al Granada y va a poner a Kepa, si el Madrid gana 6-2 en el Bernabéu, para él se abrirá el debate de forma vigorosa, porque no comprenderá cómo Kepa puede recibir 2 frente al Granada. Yo digo que para mí hay debate. Y que Lunin está en el banquillo. Yo digo que para mí hay debate. ¿Y crees que se va a marchar Lunin en...? Lunin se va a marchar. Escucha. ¿Y Kepa? Claro. Es que se van a marchar los dos. ¿Y habrá que traer otro portero? Habrá que traer otro portero, porque lo que no hay es debate sobre quién es el mejor portero del mundo. Y ya veremos si Lunin se marcha a un equipo, dentro de un año nos decimos, oye, pues Lunin me parece mejor portero que Kepa. ¿Por qué no lo sabemos? Ah, pero ¿tú crees que Lunin va a ir a un equipo tipo Bayern, City? No tengo ni idea. Ah, vale. No, un Bayern tipo City, no. Creo que a un equipo menor. Ah, vale. ¿Vale? Pero es que... Entonces no hay debate. Pero escucha. Pero es que Kepa dice que Kepa es Courtois. Kepa ha venido al Madrid porque se ha lesionado a Courtois, ¿eh? Pero mira, Kepa no... ¡Celsea! Cuidado, cuidado. ¡Celsea! Cuidado, Kepa no fichó por el Madrid y se marchó al... Pero también me parece un buen portero. Y jugar Lunin, Lunin, habrá que ver si... Pero a ver, a mí Lunin me gusta, si yo tengo que reconocer que a mí me parece un buen portero. A mí también. Yo lo que digo... De un nivel parecido. Ahora, a mí me parece un error que se marche y lo razono. Es evidente que a Ancelotti no le gusta Lunin, como ha dejado claro con la respuesta de ayer. Pero es muy joven, Vicente. Es muy joven y necesita... Si él quiere jugar, necesita minutos. Bien, pero entonces ¿qué pide una cesión? Yo lo que creo es que en el caso de Lunin, sabiendo que a Ancelotti al 90% no va a ser el entrenador del Real Madrid la temporada que viene, por no decir al 100%, pues yo creo que Lunin debería apostar por una renovación contractual y salir cedido esperando a ver quién llega. Vicente, el problema de Lunin no es Kepa, es Urtua. Urtua, por eso. Urtua es el mejor portero del mundo y Lunin no quiere morir deportivamente a la sombra de un tío que lo va a jugar todo. Hay que ver cómo vuelve, ¿eh? Hay que ver cómo vuelve, ¿eh? Ay, mira, el 80% es mejor que cualquiera. Yo me veo todos los partidos del Real Madrid desde hace muchísimos años y cuando me preguntaban por Lunin yo no sabía qué decir de él. Y ahora, que ha tenido una mínima regularidad, digo, ostras, pues aquí hay portero. Pero cuando le firma al Real Madrid tú crees que era un buen portero. Hombre, no sabemos dónde se va a ir. Claro. Pero no sabemos dónde se va a ir. Igual no, 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 al Bayern no, al Bayern no, claro que no. Lunin no al Bayern no, porque está Manuel Neuer. Y ese sería el problema, pero con otro nombre, en vez de Urtua sería Manuel Neuer. Una pausa y hablamos de las cosas buenas del Real Madrid, de las que nos pedía Vicente a pitarte. Bueno, las 3 y media de la tarde si nos escuchan en directo en Fútbol de Radio, María, yo creo que Rodrigo tomó Artifin. Sí, yo estoy convencida de ello y por eso se recuperó tan rápido, aunque con alguna molestia. Hombre, es muy bueno, Artifin es muy bueno, milagros no hace, pero está claro que le ayudó y le ayudó también a marcar esos dos golazos. ¿Qué tiene Artifin? Pues tiene cartílago de tiburón, sulfato de glucosamina y chondroitina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Ya sabes que lo tienes disponible en cápsulas y en crema y que lo puedes encontrar en farmacias, para farmacias del corte inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es. Le decía yo a Isidoro después de la baja de Vinicius, quiero ver yo ahora a Rodrigo, porque es verdad que en el primer periodo sin Vinicius pusimos una nota a Rodrigo y era suspenso, no había cumplido las expectativas. Oye, vamos a ver ahora, que son dos meses y medio sin Vinicius, la nota que le ponemos a Rodrigo, pero en el primer partido es un 10. No, excelente, pero lo que es el fútbol, o sea, que Brahim iba a tener una oportunidad que yo creo que todo el mundo demandaba y además, lógico, puesto que viene de él, no jugó a los partidos internacionales, Rodrigo, o sea, que era lógico que jugase Brahim, oye, pum, problemas estomacales o algo, creo que, y resulta que sale Rodrigo, oye, macho, parece que había estado descansando un mes, y la rompe, digo que el fútbol... La misma jugada que hace siempre, además, partiendo de la izquierda, yéndose al centro... Sí, pero también Robben y todos los demás hacen la misma jugada y... Porque juega a la derecha. Eso es, bueno, siempre cuando no está Vinicius. Exacto, y luego esa es otra cosa, que es un debate futbolístico muy bonito, que es que algunos futbolistas, cuando, en el caso, por ejemplo, de Rodrigo, tienen una cierta libertad, parece que están más cómodos, porque, efectivamente, y alguno puede decir ahora, ¿qué pasa? Que tengo a jugar, no tiene que jugar Vinicius y apoyarse... No, es verdad, tienen, toman otras... Le pasó a Benzema cuando se marchó Cristiano, empezó a ver que tenía en más campos, sí, 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 y es curioso, pero eso, insisto, no quiere decir que haya que quitarle al otro, ni que sea corresponsable, ¿no?, de la situación, pero ayer jugó de vicio. A mí me gustó mucho ayer el Madrid, y me pareció un partido grande, en el sentido de que, un partido grande tiene que haber adversidad, y la adversidad se puede mostrar de diferentes maneras, con un rival grande, con un momento importante de la temporada o de la Champions, o ante una acumulación de lesiones, como la que tenía ayer el Real Madrid, y me parece que ayer hubo jugadores que asumieron la necesidad de sacar el partido delante, como Luka Modric, como Toni Kroos, como Rodrigo, que dieron un paso adelante que no habían dado en el inicio de temporada, porque me parece que Modric y Kroos en algún momento, pero Modric no estaba físicamente tan bien en este inicio de temporada, y sin embargo, ayer se le vieron una serie de detalles que demuestran que vuelve a ser, por lo menos el Modric, que reclama la afición, y que el Madrid ayer dijo, oye... Estaba cogiendo ese puntito de frescura, cuando tú no has jugado tantos partidos y estos jugadores tan competitivos como Luka Modric, se encuentran, dan el puñetazo, porque tienen ese carácter, y porque están más frescos, muy importante, ya no están para jugar... Sí, pero en teoría Rodrigo no estaba fresco, y sin embargo hizo un partidazo, porque eso sería... Y Bellingham estuvo muy bien, como siempre, y Dani Carvajal está espectacular, jugando... ¿Habéis visto las imágenes de Jude Bellingham todo el rato protegiéndose el hombro? Eso también, es algo que no habíamos visto de él, el juego con una protección en el hombro, y los jugadores del Cádiz se notó que sabían de su dolencia, y le estaban todo el rato dando en el hombro... De momento hizo una cosa inteligente, que fue jugar con mangas largas, porque siempre puede haber algún despistado, bueno, hay jugadores que dicen, no saben cuándo juegas al día siguiente, o sea, no tienen por qué saber que Bellingham está castigado de tal hombro, entonces él se puso manga larga, digo, yo no te voy a decir una prótesis, no te voy a decir dónde o una sustitución... Pero yo creo que todos los jugadores del Cádiz, eso sí que lo tenían muy claro, y si no, ya su entrenador se encargó de decirles, oye, ¿qué es que está tocando? Mira, Lobo Carrasco me decía el otro día que él, cuando tenía un problema, dice, yo por ejemplo tenía un problema en la rodilla derecha o en el tobillo derecho, y lo que hacía era vendarme los dos. Claro. Me vendaba los dos, porque no te voy a dar pistas, macho, es lo que te quiero decir. Pero que eso es habitual. Y Dani Carvajal estuvo extraordinario. Tiene tal vigor físico que terminaba jugando en la posición de nueve, que a mí es que me llamó la atención, es que era una cosa... ¿Cuál es el cambio que ha hecho en la alimentación? Pues lo sabemos, se ha hecho... Brócoli. Sí. ¿Brócoli? No, no lo sé. Se quitó... Carvajal, el gluten. Ahora lo voy a decir. El gluten. El gluten. Se lo quitó. Claro. Ya no come gluten. Digamos que le perjudicaba. No era bueno para él. Y desde luego... Es espectacular. Aparte de que es que yo creo que le han dado como una libertad total, porque juega como de interior, como los laterales, esto que ha puesto de moda Guardiola, de interior, juega de interior, juega de extremo... Acababa. Luego es verdad que tiene a Rudiger cubriéndole su sitio. Y Rudiger también hay que decir que está especialmente bien. Yo sigo diciendo que con Rudiger sí me parece que, al contrario de Kepa Lunin, con Rudiger sí me parece que hay debate. Porque yo creo que la pareja Militao-Álava, cuando vuelva Militao, no se va a reeditar. No hay debate porque Ancelotti sabe más. Bueno, eso por supuesto. Eso no me cabe en ninguno de ellos. Yo no lo voy a decir. Se acabó el debate. Ahora, lo que sí creo es que Rudiger ha demostrado que está a un nivel muy superior de lo que mucha gente pensaba para este Real Madrid. Ya, pero lo que tú creas, Vicente, en este caso... No importa. Claro, igual que lo que creemos nosotros. Siguiente historia. O sea, una pregunta rápida, ¿eh? Pregunta rápida. ¿Qué creéis que pase por la cabeza de José Lu? Porque yo tengo varias posibilidades en mi mente. Yo creo que él... Pues esa. Yo creo que él... Pero todas no pueden ser, ¿eh? Yo creo que son dos. Dos posibilidades. Te las he oído a ti, además. O él piensa que están fuera de juego. Yo creo que sí. Una. O él cree que Rodrigo llega para rematar. Un 9 le da igual que haga la jugada el otro. Un 9 marca ahí como vamos. Pero él la enchufa y después pregunta. Sí, pero él piensa... A ver si él está... Yo creo que también pensó que podía ir a All. Dice, a ver si esta pelota... Hombre, eso no puede pensarlo porque es que el balón pasa a tres metros de la portería. No tanto, no tanto. Bueno, dos. Pero hay que en esos momentos... Él estaba convencido al 200% de que estaban fuera de juego y por eso no. Pues si es eso, mal por José Lu. Sí, hay que enchufar. Porque tú la enchufas, gol, y luego ya veremos si fuera de juego. Y no era fuera de juego. La duda le mató. Eso es oportunista porque sabemos que no estaban fuera de juego. Pero en su cabeza está el retrato. ¿Cómo hubiera quedado de retratado si le quita el balón a Rodrigo y él está en fuera de juego? Pues ha sido peor. No, habría sido eso mejor porque habríamos hablado del egoísmo del delantero, de la avaricia, del no sé qué. Ahora no sabemos de qué estamos hablando. Pero Andrés está con la acción de José Lu y con Luni. Un error interesante. Se lo estoy preguntando porque tengo curiosidad. Y afortunadamente para el Madrid y para José Lu, el Madrid ganó 0-3. Porque si el Cádiz empata 1-1, ya te digo yo lo que se diría hoy de José Lu. Pero bueno, bienvenido a Charracú, por favor. Sergio, ¿sabes lo que le pasa a Vicente? Que está recordando sus tiempos mozos cuando iba a Real Madrid Televisión. ¿Sabes? Y entonces a lo mejor el Madrid perdía 4-0 y la gente iba ahí a decir, bueno, pero el Madrid es extraordinario. No, Vicente, esto es radio. Esto es un medio que no es dependiente de un club de fútbol. Solo quiero aclarar que cuando yo estaba en mis tiempos mozos y iba a Real Madrid Televisión, tú ibas el triple que yo a Real Madrid Televisión. Pero porque yo, como le dije a un tertuliano, no me vengas a mí a contar la Biblia. Aquí el profeta soy yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mamá mona le vienes con bananas verdes. Efectivamente. María, ya que hablamos de todas las lesiones que ha tenido el Real Madrid, ¿cómo se podrían haber evitado? Pues mira, se podrían haber evitado en Clínicas CREES, que cuentan con un test genético deportivo que estudia, entre otras cosas, la predisposición genética a lesiones deportivas óseas, musculares, tendinosas, ligamentosas. Si sabes cuál es tu punto débil, adaptas el entrenamiento a ello y no te lesionas. Y si aún así te sigues lesionando, cuentas con la medicina regenerativa para acortar los tiempos de recuperación. Así que ya sabes, Clínicas CREES pide cita en el 91 445 0004, 91 445 0004 o en clínicascres.com. Si vas a Sevilla, tienes un 50% de posibilidades de que te digan, qué contento estoy con mi equipo y otro 50% que te respondan, nos vamos a segunda división a este paso. Lo de Sevilla tiene una pinta horrible. Diego Alonso todavía no ha ganado ningún partido y están tan calientes que ayer. Sergio Ramos, tarjeta roja. Jesús Navas, que tiene una cara de bueno y que es bueno, tarjeta roja por protestar. Pepe Castro, el presidente, baja el vestuario a quejarse al árbitro. Y Ocampos, pues dijo o dejó estas declaraciones que me recordaron mucho a las de Sergio Ramos después de un partido de Liga de Campeones. Todavía con la camiseta Ramos de Sevilla. Los árbitros y la Liga permiten decirle muchas cosas a otros equipos con más jerarquía, pero de nosotros siempre es roja, siempre hay un pero. Yo no le estoy diciendo que no le saque roja, aquí te digo que sea justo con todo el mundo. Si vamos a ser justo con uno, que seamos justo con todo cuando hay expulsiones y por las cosas que dicele a los árbitros. Nada más. No sé, yo veo... Hace falta más autocrítica en el Sevilla y dejarse de... O sea, a ver, ahí está caliente... Vamos a ver, lo que yo primero que quiero decir es que Sergio Ramos por fin ya tiene lo que buscaba. Le tratan igual con la camiseta del Sevilla que con la del Madrid porque le expulsan. Ya le empiezan a expulsar también con la del Sevilla. En el Real Madrid fue el jugador más expulsado. ¿Vale? Lo segundo que quiero decir es roja, Ramos. Es roja. Es roja. Eso es una entrada de roja. Muy imprudido. Es una cartulina roja. Lo segundo. Navas. Navas. Gracias así al árbitro, te va a expulsar. Ha pedido perdón. Y ha pedido disculpas. Por lo menos ha pedido disculpas. Luego. Pepe Castro. Pepe Castro está nerviosísimo porque se aproxima a una junta de accionistas del Sevilla y no lo tiene del todo claro. Y Pepe Castro, decía el otro día Rafa Almanza, cobra un millón de euros al año, imagino. Es que ya no lo sé. Y que en Sevilla ahora mismo no gana nadie. Claro. Diego Alonso. Diego Alonso, pues tres cuartos de lo mismo. Es una apuesta personalísima del director deportivo que yo creo que no ha contado con la anuencia ni del vicepresidente. Como bien captaron las imágenes del chiringuito en la que le decía, ya sabes que como esto puede ir bien o mal. Y como vaya mal, nos van a echar la culpa a nosotros. Claro. Bueno, pues exactamente. Os la van a echar a vosotros. Y luego hay unas imágenes del Sevilla llegando a Sevilla y la gente ya está. Tú decías que hay un 50% de gente que está contenta con el equipo. No, por el Betis. Por el Betis. Ah, vale. Al Betis se le ha aparecido ayer el portero. Sí, sí, claro. Yo creo que si tendemos a decir que en el fútbol, cuando un futbolista está lesionado, evidentemente se nota. Porque el nivel de exigencia es tal que al mínimo dolor que tenga se nota la diferencia con el resto de futbolistas. Pues con los clubes pasa lo mismo. El nivel de exigencia entre los clubes es tan alto que cuando se genera la inestabilidad que tienen desde dentro, pues es un club que no puede tomar decisiones en una situación lógica. Y por lo tanto, ahora mismo no hay sentido común en el Sevilla. El sevillismo tendrá que esperar a que pase toda esta manejada. Y cuando pase esta manejada podrán aspirar otra vez, si hacen bien las cosas, a pelear por lo que peleaban. Pero en este momento, si son capaces de estar en mitad de la temporada... Lo peor para el Sevilla Fútbol Club ahora mismo es que está dividido, que está declarado el estado de nervios, que no saben lo que hacer desde hace ya dos años, que era lo de Lopetegui, que sí, que no debían seguir, tal cual. Y ahora no saben si echar a Diego Alonso o no. No saben lo que hacer. Que llevan siete partidos. Para Del Nido, cuanto peor, mejor, ¿eh? Sí. Porque claro, es que es verdad que él cuando coge el Sevilla le da la vuelta al equipo, al club como un castellano. Eso es así. Eso es así. Eso es información. Del Nido a largo plazo, a medio plazo, podrá gestionar mejor a Sevilla, pero a corto plazo tiene el mismo marrón. Él, y lo va a gestionar, no es un mago. Él el otro día dice, yo en cien días a mi Sevilla no le conoce ni la madre que lo parió. Bueno, pues a mí, si lo dice este señor, que ya lo hizo antes, yo me fío más que de Pepe Castro, sinceramente te lo digo. Tiene una escuela, se ve, es un peso pesado. Claro. Que luego mejor la mete la gamba. No, 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 pero este va para adelante. Porque eso no te imitas el acento andaluz y no imitas otros acentos. No, imito todo. ¿Qué quieres que imite? No, 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 es que me llama la tele. ¿Gallego? ¿Gallego qué eres? ¿Qué eres gallego? Está metiendo los deillos. Está metiendo los deillos para que salte yo. Es que me resulta curioso. No, el vasco no me sale. Sí, termina, y luego te enseño yo. ¿Y el canario? Solamente tienes que terminar... El canario muyallo. El vasco no lo puedo decir porque siempre termina con un... Terminas así y ya la coges del acento. Bueno, veremos en Sevilla que se juega el meterse en la Europa League, quizá, porque meterse en la segunda fase de la Champions me parece que va a ser imposible esta semana. Jugó ante las redes sociales que está... Perdona, ese apunte del portero del Betis ayer que hizo dos o tres paradones. Claro, que lo veis, es para el Madrid ese. O sea, ese es mejor que... Ese no es Luli. Ese es el tercer portero. Pues no, porque tendría que jugar Kepa, venga, ¿quién venga? ¿Quién fue? Viete, se llama. Sí, es el tercer portero. Tercer portero. Pero escucha, que hizo dos paradones, pero de los de Hordago a la grande, ¿eh? Pero te diría el gente, a las palmas. Claro. No, no, a las palmas no, que va por la escuadra. El balón iba por la escuadra, que el 10 de unos... El Betis lleva 13 partidos seguidos sin perder. Sí, está mejor. Pues decía lo de va por barrios y todavía Fekir sigue a un 10%. Y el gol del Betis, Isco mediante. Sí, sí, sí. Y Isco está muy bien, francamente bien. Eso los presidentes y presidentas del club de fans de Luis de la Fuente tendrán que explicar cuando sigan las convocatorias y siga sin irisco. A ver cómo lo explica eso, a ver cómo lo resolvéis. No es que no hay que explicar nada. Es que el seleccionador elige a los jugadores que quieran. Es verdad. Es la teoría. No hay debate. Totalmente de acuerdo. Es la teoría de Vicentas Pitarte, se acabó. Y ninguno sabemos más. A quien a ti te de la gana. Ninguno sabemos más que el seleccionador, salvo que sea Vicente del Bosque, el seleccionador. Exactamente. Correcto. No, salvo que sea Vicente del Bosque, el seleccionador y Vicentas Pitarte, director de deporte del Grupo Libertad Digital. No mienten la bicha, no mienten la bicha. En cuyo caso, sí se podrá quitar a Quítica del Bosque. El Barça está cuarto. Sí. El Barça está cuarto. Y el que está por detrás, no lo querría tener yo detrás, ¿eh? La Real Sociedad, que ganó ayer al Sevilla. ¿Visteis el gol de Sadik? Yo no, pero el audio que has puesto en el informativo, ¿a quién se refiere, Imanol? Vamos a escuchar, porque, mira, me parece un buen sonido. En contraposición de lo que es Xavi Hernández y de la exigencia. Imanol Alguacil con Baranechea, que es un chaval, me parece que tiene 20, 21 años como mucho. Y está siendo una de las revelaciones de la liga. Ha dado un salto esta temporada enorme. Después de una lesión gravísima. Ayer el gol en propia es de Dimitrovic, pero el disparo es fenomenal de Baranechea, de libre directo. Y le dice esto después del partido. Tiene que mejorar muchísimo más. Si se conforma con lo que está haciendo, se equivoca. Y se lo he dicho personalmente, porque la semana pasada ya bajó un poquito el pistón. Si quiere ser jugador top, tiene que seguir creciendo y tiene que seguir aportando muchísimo más. Pero tiene que buscar su techo y todavía está lejos. Yo si tuviera 18 o 19 años, querría ir a San Sebastián y que me entrenara Imanol. Sí, pero en ese sentido es fantástico. Oye, pues aprovecha. No tengo 18 o 19 años. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el equipo? Yo creo que vais a acertar el primero, pero el segundo a lo mejor no. ¿El equipo de la liga que más faltas hace? ¿La Real? No. Pero está cerquita de aquí. ¿Getafe? El Getafe. Pero el segundo es la Real Sociedad de San Sebastián. El segundo equipo que parece que es un fútbol combinativo, preciosista y tal. Es decir, que hablando de Imanol, ha logrado conjugar o mandar una imagen de... Jaime, todo esto está muy bien, pero aquí, cuando lo tiene que demostrar Imanol, y no lo ha demostrado desde que cogió al equipo hace cuatro años, puede ser, es a partir de abril. Porque a partir de abril se le cae todos los años el equipo. Pero si lo metió en Champions League la temporada pasada. La Real Sociedad, ¿qué quiere? Pero por el gancho, Sergio. El equipo el año pasado siempre va de más a menos. ¿Por qué tiene la Real Sociedad? O sea, al final esto es una cuestión... Pero ¿qué plantilla tiene la Real, Vicente, para conseguir todo lo que ha conseguido? ¿De dónde venía la Real Sociedad? No puede ser, todos los años genera la ilusión de terminar por encima del Atlético de Madrid y luego al final, oye, que yo solamente estoy diciendo que a mí me parece que la Real que juega francamente bien, que la Real que genera mucha ilusión, me parece que al final genera cierta decepción en los aficionados porque no termina de culminar. Pero si la gente está encantada, los aficionados de la Real están encantados. No conozco a ningún aficionado de la Real hoy día que esté descontento. Al contrario. ¿No tiene que venir Vicente a pitarte? Que se cae el equipo, dígame. Se le cae el equipo físicamente, pero si es una evidencia de más. Lo habéis reconocido en este programa. Sí, sí. Bueno, yo quiero ver, a ver si Sadik tiene continuidad porque a la Real Sociedad le faltaba un delantero centro, porque Oyarzabal no es delantero centro. Como Sadik esté al nivel que demostró en la Almería, ojito a la Real Sociedad y que tenga cuidado el Barcelona. Le ha pasado lo que decimos siempre. Es un jugador que ha estado un año parado por una lesión gravísima. Cruzado, ¿no? Claro, el anterior delantero centro, Isaac, lo traspasaron al Newcastle, ¿no? Me parece, Isaac, el anterior era José y tal. Eran todos esos delanteros centros, todos de Zubieta, todos. Oye, pero cambiar vuestra filosofía. ¿Pero qué? ¿Cómo te metes con la Real Sociedad? Yo no me meto. ¿Es un ataque gratuito a la cantera de la Real Sociedad? ¿Es un ataque gratuito? Estoy diciendo que el delantero centro o jugadores importantísimos como fue Silva o Brais o todos estos estos no son jugadores importantes que vienen a... ¿Pero Barrenechea de dónde es? No, Barrenechea. Escucha, Baizubimendi. No hay mérito en la gestión en los despachos, no hay mérito, ¿no? Muchísimo mérito. Pero si se lo has dicho un dato informativo. Con lo que vamos a contar ahora, creo que hasta Vicente Aspitarte va a estar de acuerdo. Sí, veamos. A ver. Y es la gran recomendación para las dos navidades. ¿Quieres triunfar ahí en cualquier cena, comida familiar o de amigos? Compra la cesta de Libertad Digital. ¡Feliz Navidad! 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 Ahí en el centro de la mesa, cortadito, ¿el qué? Pues mira, lo primero que trae la cesta, que yo creo que es de lo mejorcito, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Y para cortarlo magníficamente, pues tienes tu magnífico cuchillo jamonero de la marca Kutin. También una botella de vino tinto aljibes. También tienes una cuña de queso de oveja reserva 12, trufa y miel de García Vaquero. Una botella de vermut de garnacha. Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra molino de zafra. Tienes una tarrina de crema de queso de oveja García Vaquero. Una torta imperial de alicante de Primitivo Rovira e Hijos. Una tableta de turrón artesanal de Gijona, también de Primitivo Rovira e Hijos. Y además, este año se incluye un ejemplar del libro, El retorno de la derecha, de Federico Jiménez Los Santos. Una edición limitada y especial para Libertad Digital con el logotipo de Libertad Digital y firmada por el autor en la portadilla. El autor, por supuesto, es Federico Jiménez Los Santos. También la cesta incluye una caja de bombones de la marca Lobetani. Y todo lo que hemos enumerado solamente lo puedes conseguir por 295 euros. Si eres socio del club Libertad Digital, ¿cómo te puedes hacer con ella? Pues muy fácil. Llamas al 984-1028, 984-1028 y ya es tuya. ¡Corred! ¡No os confiéis! ¡Que se la llevan! ¡Feliz Navidad! Bueno, pues yo creo que se merece ser titular lo único, porque lo está demostrando. Y el quepa en los saques de esquina, etcétera, etcétera, es un desastre, que vende siempre la defensa. Buena tarde, enhorabuena por vuestro programa. No te quepa la menor duda de que si Lunin lo hace bien, va a ser titular quepa. Hola, buenas tardes. Yo creo que debe de jugar quepa. Debe jugar quepa porque Lunin no da la seguridad y se nota que el equipo, cuando juega Lunin, juega más cerca de él. Yo creo que quepa da otra seguridad. Buenas tardes. En mi opinión, tendría que seguir jugando Lunin, porque de momento lo estáis yendo bien y pepa todavía no es que se haya salido todavía ningún partido. Entonces, seguiría apostando por él. ¿Cincuenta, cincuenta? ¿Cómo ha ido Laura? ¿Cincuenta, cincuenta? ¿Más? ¿Cincuenta, cincuenta? ¿Más quién? ¿Más Lunin? Bueno, pues la pregunta ha sido pertinente. Quinta a los ibéricos a ver cuántos te responden a esa pregunta, Sergio Valentín. Yo creo que hoy no cabía esa pregunta. Vale. ¿Sabes cómo se llama tu nuevo entrenador? Sí. Alexander Medina es. Sí, muy bien. Que sustituya a Paco López. ¿Tienes preocupaciones importantes por el sur, Vicente? Estoy muy preocupado. Paco pensaba que iba a llegar al mercado de invierno. No ha sido factible, menos mal, porque el equipo se iba a segunda división ya. Ha sido un palito a la directiva, ¿no? Que no le han acompañado en la despedida. Bueno, pues si está diciendo que el objetivo era llegar al mercado de invierno, es que no han hecho los deberes en el verano. Atiéndeme, Sergio. Es que te he escuchado decir eso en el informativo. ¿Qué directiva, o sea, por favor, qué directiva acompaña a un entrenador despedido en su despedida? He visto a varios, sí. Yo no he visto en mi vida nunca a ni un solo miembro de una directiva que te acaba de dar la carta de despido. Venga, que vamos a ir tú y te voy a acompañar yo a que le digas adiós a los jugadores para ver los caretos de los jugadores cuando me vean a mí aparecer por allí. Ni uno. Pues nada. Luego ahora salimos y te enseño varios, ¿vale? Y el próximo lunes dices que sí que ha habido, ¿vale? No estoy el próximo lunes. Bueno, pues el lunes que vengas, ¿vale? Sí, sí. Se me ha olvidado decir, Javier San, de San Fernando de Henares, Madrid, ganador del surtido ibérico, gentileza de tu jamón directo de la semana pasada. Y les voy a pedir que escuchen esta noche el primer palo, más que nada por si quieren enterarse de la nueva excusa de Xavi Hernández. Yo no la he puesto en el día de hoy porque mañana vamos a hablar del Barcelona y total, es una más. No es nueva. Es una más y... Son los árbitros, ¿no? Ha dicho. Sí, los árbitros. Hoy hay monográfico de lunes. Es menos original que el sol, el horario. Hoy hay monográfico de lunes y que para no. La mejor fue la del sol. No, pero iremos con ese tema mal que te pese, Vicente. No, abrir no voy a abrir con eso, pero voy a ir con ese tema. Pues voy a abrir con ese tema, me parece pertinente el tema. Tu programa, tu programa y ahora es con lo que tú quieras. Tú cuando tengas aquí en el radio, que creo que lo están haciendo ya, lo están planificando para la próxima temporada, el show de Vicente Aspitarte, que creo que va a ir en las madrugadas del sábado al domingo a las 2, de 2 a 8, ¿entiendes? Entonces ya ahí haces lo que quieras. ¡Claro! ¡Eh! Habla con Somalo, que creo que lo está diseñando ya en la nueva pasilla. Muy bien, 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 ¡Hala! Oye, el próximo lunes, pues alguno dice, no quiero escuchar a Vicente, el próximo lunes nos ha adelantado que no está Vicente. ¡Vamos! ¡Hasta luego!